Bendiciones mis hermanos, hermanas, un privilegio para mí estar aquí y obviamente que ustedes estén aquí, si no pues a quien le hablo, verdad. A mí me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes, como el tema de ahí arriba dice, vamos a ver si esta cosa funciona, el llamado educacional de los indocumentados aquí en Estados Unidos y para mí es un tema muy interesante por la sencilla razón de que he tenido la experiencia de estar en ambos lados, tanto en la parte indocumentada como en la parte documentada, ahora gracias a Dios, pero yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, 26 años casi para ser más exactos, yo llegué a este país y con el deseo de superarme, con el deseo de mejorar, tuve el accidente en México y esa es una de las razones por las cuales nos movimos a Estados Unidos, pero cuando llegamos aquí yo fui a un colegio comunitario, recuerdo porque el deseo mío era estudiar y al ir al colegio comunitario todo estuvo bien, la plática, el consejero estuvo muy atento, contestó todas las preguntas que teníamos y todo, hasta que llegamos al punto de los papeles, cuando llegamos al punto de los documentos, yo recuerdo que fuimos como en octubre del año 91 a ese lugar y la persona dijo, mira, lamentablemente puedes estudiar si quieres, pero las leyes van a cambiar el primero de enero de 1992 y al cambiar las leyes entonces tú como persona indocumentada vas a tener que pagar tres veces la cantidad que una persona con documentos pagaría para estudiar, entonces imagínese por un momento, sin dinero y sin papeles pues está un poquito difícil la situación, gracias a Dios las cosas han cambiado, después de esa ocasión yo recuerdo que yo había conocido ya del Señor, estaba asistiendo a una iglesia y el Señor me llamó al ministerio en el año 92 y cuando me llamó al ministerio una de las cosas que el pastor que tenía en ese tiempo, mi pastor me dijo ve al seminario y yo le dije para qué, me dijo pues para que te prepares, para que prediques mejor, entonces decidí ir al seminario, entré al seminario, duré tres años ahí, pero siempre el deseo de educarme más, el deseo de prepararme más siempre estuvo ahí adentro de mi corazón y después de graduarme de esos tres años en un instituto de la denominación a la cual pertenecíamos, yo quise seguir estudiando porque quería obtener una licenciatura, entonces yo pensé, bueno ya tengo tres años con un año más o dos años más que estudie, puedo hacerlo, entonces fui a un lugar que ofrecían la licenciatura en la misma denominación a la cual yo pertenecía y lo primero que me dijeron es, en la ocasión primera en el año 92, 91 que les conté, la plática estuvo muy buena hasta que llegamos a los papeles, en esta otra ocasión la primera pregunta fue, ¿tienes papeles? y la respuesta fue no, entonces dijo bueno lamentablemente, tenía un permiso de trabajo, me dijo pero sabes que con un permiso de trabajo no es suficiente, imagínese, ya había avanzado yo un poco pero aún así la situación seguía siendo un poquito compleja para una persona sin documentos, pero cuando tienes ese llamado y por eso me gustó el título de la ponencia de hoy, el llamado, porque el llamado puede ser tomado simplemente como una vocación, algo que uno hace, algo que a uno le gusta hacer, pero usted y yo que pertenecemos a la iglesia del Señor sabemos que el llamado tiene algo más, tiene una connotación un poquito distinta, ¿cierto? Tiene algo divino en ello, tiene algo especial de parte de Dios en todo esto y yo creo que cuando uno es llamado Dios hace las cosas en su momento y a su modo, pues yo continué estudiando, yo seguí estudiando y ese segundo lugar donde me rechazaron la segunda vez, siendo de la misma denominación, siendo todo lo que usted quiera, yo hubiera pensado que por ser la misma denominación me tendrían que abrir las puertas, pero a veces las leyes funcionan de maneras distintas y lo sabemos, ¿cierto? Pero yo seguí adelante, seguí buscando, el Señor en algún momento abrió la puerta para que mi estatus migratorio cambiara y una vez que eso sucedió, pude seguir estudiando. Después, cuando estaba ya en los estudios doctorales de ese mismo lugar que me dijeron que no podía estudiar, me llamaron para que fuera a enseñar, les dije, no, no quiero ir a nada, ¿cierto? No, no es verdad, no tuve la oportunidad, honestamente estaba muy, muy ocupado en el ministerio y trabajando, enseñando clases aquí en Asusa y en otra institución también. Bien, entonces, la verdad se me hizo un poco complicado, les agradecí infinitamente que me hayan tomado en cuenta, pero yo lo que quiero decirle es esto, el llamado realmente no tiene barreras, no tiene ni siquiera barreras raciales, ni siquiera barreras de naciones o de documentos o no, cuando alguien tiene el llamado, uno necesita seguir ese llamado, el doctor Canales nos lo dijo, ¿cierto? Cuando uno tiene que seguir ese llamado y creo yo que el llamado educacional es para personas con y sin documentos por igual y eso es una de las cosas que yo quisiera mencionar. Estamos en Estados Unidos y muchos de nosotros le llamamos, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, la tierra de las oportunidades, ¿cierto? Y yo, como dije, para mí este tema es muy especial por muchas razones, pero una de ellas es porque uno viene a Estados Unidos con la intención de mejorar, algunos vienen a barrer dólares y ya cuando llegan aquí se dan cuenta que no es tan fácil como habíamos pensado, pero bueno, pero venimos a Estados Unidos con la intención de mejorar y Estados Unidos se convierte para nosotros en la tierra de las oportunidades, es una tierra de oportunidades, pero hay algo que sucede en la comunidad hispana y es lo que yo llamo nueva tierra, pero vieja mentalidad o antigua mentalidad. Y esa antigua mentalidad tiene que ver con varias cosas que traemos de nuestros países de origen. Una de ellas es que la educación es muy costosa y por costosa el problema es que nos enfocamos en el costo por unidad o en el costo por cuánto nos va a costar obtener este título y no nos ponemos a pensar cuántos beneficios este título nos va a traer. O sea, empezamos a pensar en lo negativo y no echamos nuestra mente a pensar. Entonces, seguimos atados, estamos en una nueva tierra, pero seguimos atados a una antigua mentalidad, una antigua manera de pensar. La otra cosa que yo he escuchado y estoy hablando de personas en la iglesia, personas hispanas en la iglesia, es que no hay oportunidades para personas sin documentos y eso no es verdad. Hoy en día eso ya no es verdad. Era verdad en algún momento, como se los expliqué, pero hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. Entonces, yo creo que una de las cosas que necesitamos usted y yo, no solamente aprender, sino nosotros también estamos, enseñar a nuestra gente es que las oportunidades de educación están abiertas. Ahora hay un sinfín de opciones que nosotros podemos cruzar por ellas, puertas que se han abierto en los últimos años. Entonces, tenemos que tener una nueva mentalidad en esta nueva tierra. ¿Cuál es esa nueva mentalidad? Que hay posibilidades para estudiar, número uno. Y segundo, que la educación abre puertas. Vamos a ser honestos, ya que los demás se fueron. Ustedes estamos aquí en un círculo muy íntimo, ¿cierto? Pero vamos a ser honestos. Honestamente, hablando, mis hermanos, personas con un título universitario tienen mejores puertas. Las estadísticas dicen que una persona que no tiene una licenciatura comparada con una persona que sí tiene una licenciatura o bachelor, como le llaman aquí, en un periodo de vida, cuando llegue a la jubilación, esta persona con el título universitario va a ganar como mínimo un millón de dólares más que la persona sin el título. Como mínimo. Entonces, imagínense si vale la pena o no. Imagínense si es algo que vale la pena invertir o no. Creo que vale la pena y tan vale la pena que necesitamos hacerlo y necesitamos también infundirle a nuestra gente que lo haga también. El otro tipo de mentalidad que existe, y específicamente hablando ya de la educación teológica, es que en la iglesia, por alguna razón, esta mentalidad ha cambiado bastante en los últimos años, pero sigue siendo algo que por ahí todavía se mueve en algunos círculos. Y es que si vamos a hablar de la palabra, lo único que necesitamos hacer es leer la Biblia y oración. Y se echaba para atrás, o sea, se hacía a un lado este asunto de la academia, este asunto de ir a la escuela. Incluso un seminario famoso de aquí del sur de California, a unas personas en un programa de radio le llaman el cementerio de los ministros. Imagínense, ¿no? Yo pasé por ahí, hermano, y no estoy muerto, estoy más vivo que antes. Entonces, a lo que voy es de que se tiene esta mentalidad de que la academia mata a la persona, de que la academia te va a hacer casi casi no creyente. Eso es todo, todo, un sinfín de cosas que se dicen, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, necesitamos comenzar a cambiar esto. La otra parte es lo que yo les decía, ¿no? En una conferencia de hace muchos, muchos años, Marcos Witt hizo este comentario, puso este ejemplo. Dice que él dio la conferencia acerca de la música, de la importancia de la alabanza, de la importancia de la adoración. Y cuando terminó la conferencia, él salió y una hermana estaba a la puerta del salón donde estaban y le dijo, hermano, yo quiero que ore por mí. Y le dijo él, con mucho gusto, ¿cuál es su oración? Le dijo, yo quiero que usted ponga sus manos sobre mi cabeza y usted le pida a Dios que todo el talento que usted tiene para tocar el piano, Dios me lo pase a mí también. Y le dijo el hermano, ¿está bien, hermana? Yo oro por usted, venga para acá. Dice, le puse las manos encima y le dije, padre, te pido que a esta hermana tú le permitas, tú le abras puertas en una buena escuela de música, tú le provea las finanzas para que pague los estudios en la escuela de música y tú le ayudes durante los ocho o nueve años que va a tener que estar metida ahí para que tú le enseñes cómo se puede tocar el piano como lo toco yo. Y le termina diciendo, porque eso fue lo que me costó a mí. Entonces, le pasa las cosas al costo, mi hermana. Entonces, a veces tenemos esta idea, mi hermano, estar en la academia a veces es pesado, es difícil, sí, pero vale la pena, vale la pena. ¿Por qué? Porque usted está caminando y abriendo puertas, usted está explorando terreno que no tenía, que no conocía, que no había visto antes. Entonces, es difícil, puede ser que muchas veces, pero la verdad los frutos son mucho mejores que los que no tenías antes y esas son las realidades. Quiero tomar el tiempo para hablar un poco acerca de Daniel, ya que hablaron de Moisés hace un momento atrás. Pero Daniel, el capítulo 1 de Daniel especialmente, es un ejemplo muy interesante acerca de una persona que es llevada a otra tierra, a una tierra extraña, y esa es una de las cosas que mencionamos en el punto que estamos ahí. Entonces, fueron llevados a una tierra extraña. El tema de los extranjeros, con y sin documentos, es tan antiguo como la humanidad misma. Es cuestión simplemente de dar una ojeada. Enrique Dussel escribió un libro hace un tiempo atrás acerca de la historia de la iglesia y en los primeros, primer capítulo de este libro, él habla acerca de las migraciones que hubo durante periodos muy, muy prolongados, de gente viajando, moviéndose de un lado hacia otro, obviamente sin tanta barrera como hoy en día existe en los países, pero a lo que voy es el tema de migración, el tema de movimiento es algo tan antiguo como la humanidad misma. Desde Adán y Eva, que fueron exiliados, pongámoslo de esa manera, del Edén por causa de la transgresión, pero fueron echados a una tierra distinta, ¿cierto? Salieron de un lugar donde conocían, donde habían estado. ¿Cuánto tiempo habían estado ahí? No sabemos, pero salieron de ese lugar, ¿por qué? Por causa de la transgresión y fueron llevados a un lugar distinto, a un lugar donde tuvieron que aprender, donde tuvieron que luchar, donde tuvieron que sufrir para poder adaptarse a ese lugar. Igual, suena conocido en esta historia, ¿cierto? Venimos de nuestro país, de nuestro contexto, de sentirnos bien, de sentirnos en familia y tenemos que dejar todo eso y venir a un lugar extraño, diferente, a un lugar donde la lengua es distinta. Aquí en el sur de California hoy en día ya no se siente tanto. Mi padre emigró a Estados Unidos por primera vez como indocumentado, como espalda mojada, como wetback, en los setentas. Y él dice que en los setentas había unos lugares donde realmente no, no, no era bien visto que hablas español, donde hablabas español y la gente te hacía caras y casi, casi te querían sacar de ese lugar, cosas como esas. Entonces, ha cambiado mucho el contexto, sí, pero aún así la experiencia del inmigrante sigue siendo una experiencia difícil. Hay personas que se mueven voluntariamente en el sentido de querer ir y prosperar y progresar. Hay otras que se mueven involuntariamente, que son por causa de guerras, por causa de violencia en sus países, son, o por causa de pobreza extrema en sus países, son llamados o son movidos a un lugar extraño, como en el caso de muchos de nosotros aquí en Estados Unidos. Daniel es un ejemplo de esto mismo. Daniel es un ejemplo de una persona que fue llevada cautiva a una tierra extraña. La edad que tenía Daniel es lo de menos, pero probablemente era un joven. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero probablemente si estuviera en Estados Unidos calificaría para el DACA, algo así. Si es que había una ley parecida a eso en Babilonia. Entonces, tampoco sabemos mucho las condiciones de su exilio, por ejemplo, no sabemos si estaba cerca de su familia o no, que es otra de las cosas interesantes de la historia, pero lo que sí sabemos es de que es llevada a una tierra extraña y tiene que acondicionarse o tiene que hacerse vivir en este lugar. Lo que sí sabemos es que a diferencia de Asiria, el imperio Asirio, si alguna vez ha leído un poco la historia del Antiguo Testamento se acordará, Asiria tenía una práctica bastante, bastante distinta acerca de las personas a las cuales hacía cautivos. Probablemente en el caso de Babilonia había muchas más libertades. Lo podemos ver, por ejemplo, en las cartas que Jeremías escribe a los exiliados. Jeremías les dice, tengan casas, planten sus viñas. Quiere decir que la gente, la población judía o de Judea, pues en Babilonia tenía ciertas libertades. La otra cosa que apunta a que había unas condiciones distintas en el país, en Babilonia, en el imperio, es porque después del periodo de Babilonia, cuando el imperio persa llega y domina esa región, hay evidencia arqueológica de que había ciertas personas en posiciones muy prominentes. Arqueológicamente se han encontrado nombres de personas que tienen rasgos o características del nombre judío. Quiere decir que personas judías de la diáspora, de la dispersión, tenían posiciones importantes del imperio persa en esas épocas, como podemos ver también en el libro de Esther, como un ejemplo, o en los libros de Esdras y Nemías. Entonces, pero esta es la situación. A Daniel le toca ir exiliado a un lugar y las condiciones tal vez no son tan difíciles como hubieran sido anteriormente, pero aún así es una tierra extraña, aún así tiene que acondicionarse. Entonces, una de las cosas interesantes es que el aspecto divino de todo esto, que Dios está obrando en medio de todo esto, es importante. Yo creo que en el caso nuestro lo podemos ver. Yo puedo ver a Dios obrando, aún en el tiempo que yo no tenía una relación personal con Él, pero cómo Dios te abrió puertas, cómo Dios permitió que te cruzaras la línea, cómo te la hayas cruzado, cómo Dios permitió, cómo Dios abrió camino para que usted llegara al lugar donde está y cómo Dios lo rescató a usted, lo alcanzó a usted y está usted en el lugar donde usted está ahora, tal vez sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo divino en todo esto, en nuestra vida, ¿cierto? Dios ha estado guiando y caminando junto con nosotros, igual que lo hizo con este joven. Ahora, en el versículo 4 dice que fueron seleccionados para ser enseñados, ¿cierto? Y hay dos cosas interesantes. Yo solamente subrayé la palabra enseñado ahí, pero la palabra seleccionado también es importante. ¿Por qué? Porque como decía nuestro presentador anterior, Dios pone algo distinto en nosotros, ¿cierto? Entonces, en estos jóvenes lo que se buscaba era ciertas cualidades. Probablemente lo que hicieron fue hacerles una pequeña evaluación que tanto conocimiento tenían. Las familias, en el tiempo que estamos hablando en Judea, pre-exílico, en el tiempo del reino de Judá, antes del exilio, no toda la gente tenía acceso a la educación. Probablemente Israel no tenía instituciones educativas como hoy en día las conocemos. Probablemente la educación se llevaba más solamente las altas esferas. Probablemente solo las familias de los príncipes, la gente cerca de la corte o las familias influyentes tenían acceso a cierto tipo de educación. ¿Hasta qué grado? Tampoco lo sabemos, pero es la razón que, por esa razón los escogieron. Los seleccionaron porque tenían un conocimiento anterior, un conocimiento previo, un entrenamiento previo y fueron seleccionados ¿para qué? Para ser enseñados. Y esta frasecita de ser enseñados es importante, porque aparte de su apariencia, aparte de que eran jóvenes, tiene que tener cierta capacidad y cierta aptitud. Y por eso yo me uno a lo que se ha dicho anteriormente, qué bueno que estamos en este lugar, porque el hecho de que usted está aquí implica que esas características ya están presentes en su vida, me parece a mí. ¿Cierto? Si no, estuviéramos haciendo otra cosa, ¿no? Como viendo el partido, no sé, algo diferente, ¿no? Ese fue un mensaje para los mexicanos. Ahora, es probable que, otra vez, que es enteramente normal entonces que en una cultura donde se pensaba que la educación era solamente para los jóvenes, ¿cierto? Y ese es otro de los puntos que tenemos que comenzar a romper. A mí me encantó el ejemplo de Caleb, yo pedí un mensaje de Caleb hace un tiempo atrás, ¿no? Y Caleb llama la atención porque tiene más de 80 años el hombre y aún así quiere conquistar montaña, ¿no? Nosotros tenemos 40 y ya nos duele todo, hermano. Pero mire este hombre, ¿cierto? Ahora, es importante lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque cuando dice que hay que seleccionar jóvenes, hace el énfasis en los jóvenes, ¿cierto? Jóvenes de buena apariencia, de buen porte y esta mentalidad ha sido algo tan nocivo en la cultura hispana que pensamos que la educación es solamente para los muchachos, solamente para los jóvenes que van a la universidad. No, el tiempo ha cambiado y necesitamos cambiar junto con los tiempos. La iglesia necesita entender que la educación es para todos, no importa la edad que alguien tenga, no hay límites, especialmente en el país en el cual estamos. Entonces, es enteramente normal pensar que esta gente quería jóvenes, pero esa mentalidad necesita cambiar. Hay frases que he escuchado yo, por ejemplo, de personas que se les ve el talento y a lo mejor usted conoce a algunos en su iglesia, que se les ve que tienen esa capacidad, pero cuando tú les hablas de prepararse más, cuando tú los quieres impulsar, empujarlos, sus frases son como, oh, yo ya no estoy para eso. O, por ejemplo, la otra es, a mí no se me pega nada, soy como las cazuelas de teflón, dicen algunas personas, ¿no? Pero tú los ves y sí tienen el talento, sí tienen esa capacidad, pero por alguna razón se han creído esta antigua mentalidad, ¿cierto? Estas maneras, esos patrones de pensamiento que a veces tenemos tan metidos en nuestro corazón. Daniel debió ser enseñado, ¿no? El diccionario de palabras del Antiguo Testamento dice que la palabra, esta enseñanza se refiere tanto a la educación como al entrenamiento. En otras palabras, no es que a Daniel le dieron un curso de un sábado por la mañana y listo, Daniel. No, 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 no. Estamos hablando de un proceso de enseñanza y de entrenamiento, el cual Daniel tuvo que ser metido y ajustado. ¿Cuánto tiempo duró? No sabemos, pero probablemente se tomó varios años. Ahorita le voy a decir por qué. Entonces, esta palabra se usa para hablar tanto del proceso de enseñanza como del aprendizaje. Es la misma palabra que se usa en Hebreo para hablar de las dos cosas, tanto enseñanza como aprendizaje, pero la otra cosa que es importante es esta, ¿no? La importancia de la educación que recibió Daniel incluía estos aspectos de educación y entrenamiento. En otras palabras, Daniel tenía maestros, pero también tenía mentores. Y los mentores son importantes, ¿por qué? Porque son las personas que han caminado ese caminar, que ya llegaron al otro lado. Entonces, es importante que usted y yo comencemos a detectar quién puede ser esos mentores en nuestra carrera educacional. Quién puede ser las personas que nos pueden decir, nos pueden hacer más fácil el caminar porque ellos ya llegaron al otro lado. Entonces, Daniel tiene, es seleccionado, igual que usted ha sido seleccionado, ¿para qué? Para llevar una carga, para llevar un llamado distinto, especial, pero tiene que ser entrenado y enseñado. Daniel no va a llegar a ser el Daniel que usted va a ver después en el capítulo 6, si no pasa por este proceso. Y si usted y yo no pasamos por el proceso, no vamos a poder llegar a los lugares donde Dios quiere que estemos. El plan de Dios está presente en nuestra vida, pero hay cosas que tenemos que hacer para poder llegar allá. El otro punto importante en el versículo 4, segunda parte del versículo dice que fueron seleccionados para ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, tiene que aprender un nuevo idioma y esa es una de las cosas que a los hispanos que venimos de otro país, no los que nacieron aquí, a los que venimos de otro país, a veces como que el inglés no se nos da, decimos nosotros, ¿cierto? Pero si estamos en un país donde hablan inglés, es necesario, hermano, es necesario que nos sometamos al proceso y que tomemos la iniciativa de aprender el otro idioma. Tal vez no lo vamos a hablar como una persona que nació aquí, pero eso es lo de menos, ¿cierto? Lo importante es que se pueda comunicar, que podamos romper esa barrera que existe entre la cultura que estamos viviendo ahora y la cultura que nosotros traemos y conocemos. Yo honestamente creo, mis hermanos, que el hecho de que en el sur de California usted pueda hablar español en todos lugares y usted va al suami y los chinos le hablan español, ¿sí sabía eso? Barato, barato, pásele, pásele, ¿cuánto le llevo? Ellos aprenden, ¿por qué? Porque tienen más visión a veces que nosotros, ¿cierto? Entonces ellos aprenden porque quieren venderle a todas las personas que se presenten delante de ellos. Entonces nosotros necesitamos entender que una de las cosas que podemos hacer y se presenta en sus oportunidades en Estados Unidos es la barrera del idioma. Daniel tuvo que aprenderlo. Nadie sabe a ciencia cierta qué idioma se hablaba en la neobabilonia que estamos hablando, probablemente arameo. Si era arameo no era tan distinto del hebreo, pero si no era arameo y era acadio, aprender acadio es un dolor de cabeza. Es completamente distinto, es un completamente otro mundo aprender ese idioma. Entonces probablemente Daniel tuvo que pasar horas de estudio, horas de desvelo. Va a decir, hermanos, va a asustar a todos, aquí vamos a salir queriendo no volver, más bien, ¿no? Pero es una realidad. Para poder llegar a donde quiere llegar, para poder llegar a donde Dios quiere que esté Daniel, necesita pasar por el proceso de aprender un nuevo idioma. La otra cosa que tiene que aprender son las letras de los caldeos, ¿cierto? Dice el texto en Reina Valera. La traducción de la palabra letra viene de la palabra sefer en hebreo. Ya aprendí una palabra nueva en hebreo, sefer, ahí está. Que se traduce de varias maneras, libro, rollo, documento y otras cuantas cosas más. El término sofer, que se deriva de esta misma palabra, se refiere a aquellas personas que en Babilonia eran instruidas y entrenadas para ocupar posiciones muy importantes en la sociedad. ¿Quiere decir entonces que Daniel va a ser entrenado, ¿para qué? Para ser una persona que ocupa una posición importante en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que a Daniel se le está dando un privilegio. ¿Usted sabe que ser educado es un privilegio? Es un lujo, exactamente. Es un lujo. El doctor Ropero hace unos años y algo atrás, creo, vino de una conferencia aquí en Azusa y él dijo eso, que en una sociedad que tiene escuelas es símbolo, es señal de que es una sociedad estable, de que es una sociedad que se puede dar el lujo de tener instituciones educativas. Porque en la antigüedad solamente la gente pudiente podía estudiar. Hoy en día, usted y yo podemos estudiar. Entonces, es un privilegio. ¿Qué se le está dando a Daniel? Un privilegio. ¿Qué se nos está dando a usted y a mí cuando se nos ofrece la oportunidad de estudiar? Un privilegio. ¿Por qué? Porque las personas estudiadas, nos guste o no, queramos o no, nos hayan enseñado así o no, son las personas que realmente marcan diferencia. Yo no estoy diciendo que personas sin educación no marcan la diferencia porque tenemos muchos ejemplos de personas que sin educación hicieron grandes cosas. Pero si vamos a los números, nos damos cuenta que quienes están cambiando hoy en día en la sociedad son personas con educación. Entonces, Daniel tiene este privilegio. En Babilonia existieron desde tiempos muy, muy antiguos escuelas para entrenar a estas personas, a estos softwares que le acabo de decir. En el Israel preexílico, por ejemplo, esta palabra se usa para describir a ciertas personas que eran funcionarios del gobierno. Segundo libro de Samuel 8.17, etcétera, etcétera. Si quiere las citas, se las puedo pasar. Pero bueno, esa es la idea. Tenemos evidencia de que estas personas eran capacitadas, entrenadas para manejar los asuntos del reino, para manejar los asuntos del Estado. Entonces, Daniel tiene esa oportunidad y la va a tomar. El verso 17 es un verso muy interesante porque nos habla de que Dios les dio. Y una de las cosas que a mí personalmente me apasiona es saber que cuando usted y yo no podemos, Dios sí puede. Que cuando nuestros recursos se acaban, ahí comienza Dios a orar. Que cuando nuestra mente se siente chiquita y pequeña, entonces usted y yo podemos orar y confiar en que Dios va a darnos la capacidad para poder sacar adelante lo que tenemos enfrente nuestro, que es la educación. Entonces, Dios les dio a estos jóvenes conocimiento e inteligencia. Esto no quiere decir que no tuvieron que estudiar. Esto no quiere decir que no tuvieron que dedicar horas y horas al estudio y a la práctica de lo que les estaba enseñando. Esto no quiere decir que no se tenía que levantar temprano. Esto no quiere decir que no tenía que rendir cuentas a la persona que le estaba instruyendo. Pero sí quiere decir que Dios estuvo con ellos en todo el proceso y que Dios estará con nosotros en todo el proceso de educación. Entonces, Daniel es un ejemplo muy interesante acerca de esto. Dice que Dios les dio inteligencia. Fue algo que Dios les dio, lo mismo que está haciendo con nosotros. La palabra ciencia en el versículo 17 es generalmente relacionado con la sabiduría que viene de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en los libros históricos, y dicho sea de paso, Daniel es uno de los libros, podemos decir, históricos en la Biblia hebrea. No en nuestra Biblia es de los profetas, pero en la Biblia hebrea es de los históricos. Esta palabra se usa para hablar del conocimiento que se adquiere por la experiencia y por la práctica. En otras palabras, uno puede argumentar que la sabiduría solamente viene de Dios, pero la misma Biblia te dice que no. La misma Biblia te dice que la sabiduría se puede obtener con la práctica y el estudio de cosas. Lo que hace la diferencia, y Proverbios probablemente es el libro que lo va a combinar, es que la sabiduría usada solamente humanamente no funciona. Tiene que ser usada bajo el temor de Dios. Y lo que decía, yo le estoy, no sé si él me robó a mí o yo le estoy robando a él, pero lo que decía el doctor Canales es una realidad. Uno puede pensar que por mi habilidad las cosas van a funcionar, pero usted y a mí no se nos puede olvidar que solamente Dios puede hacer que las cosas funcionen. Por más educación que uno pueda tener sin Dios en la ecuación, las cosas no salen como deberían de salir. Y es importante reconocer esto. Entonces, creo yo que el autor del libro de Daniel, una de las cosas que está tratando de hacer es empujarnos a la educación, pero al mismo tiempo recordarnos que Dios tiene que estar inmiscuido en todo lo que hacemos usted y yo. Daniel llegó a ser una de las personas más importantes e influyentes en Babilonia, pero no solo en Babilonia. Si usted ha leído el libro de Daniel, nos dice que también bajo el reino de los reyes persas, Daniel fue una persona influyente. Entonces, como dije hace un momento atrás, nos guste o no, en nuestra sociedad en la que vivimos, las personas con un título académico tienen mejores puertas y mejores oportunidades. Yo le animo a usted a que tome el reto y haga de esto una vocación y comience a hacerlo. Déjeme hablarle un poquito acerca de algunos personajes importantes y cómo la educación realmente hizo una diferencia en cada una de sus vidas. Primero, Pablo versus los otros apóstoles y yo entiendo que la frasita versus ahí como que sigue un poquito chocante, pero solamente para ponerlo en contexto y como contraste. Cualquiera de nosotros que tome un libro de teología sistemática y lo comience a ojear y comience a ver de dónde salen la mayoría de las notas, la mayoría de los textos bíblicos, se va a dar cuenta que salen del apóstol Pablo. Si no lo ha hecho nunca, le animo a que lo haga. Tome un libro, cualquier libro de teología sistemática y vea cuántos textos de la Biblia salen del apóstol Pablo. Tres cuartas partes del Nuevo Testamento fueron escritas por él, por lo menos de él y de su escuela o la escuela paulina como se conoce en la academia, pero lo que vamos es esto. ¿Cómo llegó a ser Pablo tan influyente? A través de los escritos. ¿Cómo llegó a ser un escritor tan prolífico? A través del estudio y la preparación que tuvo. Entonces, usted y yo tenemos la oportunidad como líderes en la iglesia de impactar la vida de personas, personas, pero si nuestros escritos son de calidad, nuestros mensajes serán de calidad también. Si nuestros escritos para preparar esos sermones están basados en un estudio concienzudo de la palabra de Dios, entonces lo que vamos a presentar al pueblo va a ser algo que realmente va a valer la pena escuchar. Hoy en día usamos mucho el estilo libre de predicar. En la antigüedad, cien, doscientos años atrás, la gente literalmente leía el sermón, página tras página. Y yo no sé si deberíamos por lo menos no volver a ese estilo tal vez, porque hoy en día no es aceptable, pero por lo menos a la práctica de escribir nuestros sermones y revisar nuestros sermones. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Pablo hacía. ¿Cómo influyó Pablo a la iglesia? A través de sus escritos, a través de escribir, a través de pensar, a través de el estudio concienzudo del Antiguo Testamento, pudo entonces él entender el mensaje claro del Evangelio y poderlo compartir a la iglesia. Todos sabemos qué tan influyente fue Pablo, pero las personas que siguen después, Agustín por ejemplo, fue una de las personas más impactadas por el apóstol Pablo. Es más, si usted lee la teología de Agustín, usted se va a dar cuenta que Agustín es un paulista de corazón. Entonces, mire el impacto de una persona con educación, y perdóneme, no estoy menospreciando a los otros apóstoles, pero es la realidad en la cual usted y yo vivimos, es la realidad de tener una Biblia en la cual el apóstol Pablo es el más prominente. Y no solamente influyó en su tiempo, sino que influyó a los teólogos más importantes como Agustín, por ejemplo, el que le estoy mencionando. Ahora, ¿quién era Agustín? Una persona estudiosa. Se destacó en el estudio de las letras, dicen por ahí, los biógrafos. Mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica y la poesía de gran elocuencia. Entonces, sus primeros triunfos estuvieron en el escenario de Madura y Cártago, donde se especializó en gramática y retórica. Entonces, Agustín no es una persona cualquiera, es una persona que cuando viene al Evangelio ya tiene un trasfondo educativo y va a usar el entrenamiento que recibió en la academia para pensar y repensar los conceptos teológicos. Dígame si no Agustín influyó en la teología. Hasta el día de hoy, la mayoría de la teología sistemática está basada en las interpretaciones de Pablo, de Agustín y de otros muchos, entiendo, pero Agustín es por excelencia probablemente uno de los más grandes teólogos que tuvimos, pero una persona educada también. El siguiente, Martín Lutero. ¿Cuál fue el impacto mayor que Martín Lutero tuvo con la escritura? El libro de Romanos. ¿Quién escribe el libro de Romanos? Pablo, otra vez. ¿Se fija cómo se conectan las ideas? ¿Quién es Martín Lutero? Para nosotros la parte evangélica de la iglesia, la parte protestante más bien, más correctamente, de la iglesia es probablemente una de las figuras principales o es la figura principal tal vez del movimiento protestante. Los últimos 500 años de la historia de la humanidad han visto la influencia de un movimiento que comenzó con un monje, con una persona. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de sus estudios? Se graduó como bachiller en 1502 y como máster en 1505, como el segundo estudiante de 17 en su clase. O sea que Martín Lutero era uno de los top five, digamos, de los primeros cinco. En este caso los primeros tres, el segundo. Luego en 1508 recibió otro título como bachiller, pero esta vez en Biblia. ¿Se fija? Entonces cuando se convierte y viene al ministerio y viene a la iglesia, ahora le interesa saber. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Que tiene la oportunidad de estudiar ahora otra cosa y se mete ese estudio y obtiene un bachillerato en Biblia en 1508 y finalmente en 1512 le fue conferido el título de doctor en Biblia. Entonces no en balde esta gente marca diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el entrenamiento de la academia. En el pasado este asunto de iglesia y academia era como que a cada quien por su lado. Hoy en día gracias a Dios tenemos una combinación mucho mejor. Otra persona más, Juan Calvino, ¿no? Persona de trasfondo calvinista. Uno de sus ídolos es, creo yo, Juan Calvino. ¿Pero quién era Juan Calvino? ¿Qué influencia ha tenido, cierto? No personalmente, pero bueno, me imagino que algunos se los están aquí, ¿no? Sus primeros estudios estuvieron destinados a la carrera eclesiástica. Su formación inicial la recibió en el colegio de March, donde también estudió Erasmo de Rotterdam, Ignacio de Loyola, en este mismo lugar, no en las mismas fechas, obviamente. El padre Calvino era abogado y en 1523 lo envió para que estudiara humanidades y derecho. Eso es lo que su padre quería, ¿no? Él quería que fuera abogado también o que estudiara leyes, por lo menos. En 1532 se doctoró en Derecho. Durante su paso por los clausos universitarios, tuvo también contacto con las ideas de Martín Lutero. Pero la influencia de Calvino llegó a través de su famoso inscrito, Las Instituciones de la Religión Cristiana, que hasta el día de hoy probablemente es uno de los mejores escritos, la mejor teología reformada que podemos tener en nuestros días. ¿Cuánto tiempo hace de eso? 1500 y algo a nuestra fecha. Y sus escritos siguen influyendo en las personas. ¿Cómo vamos a impactar las siguientes generaciones? ¿Cómo vamos a impactar la siguiente camada de cristianos en nuestras iglesias? A través del estudio, a través de la preparación, a través de las horas de entrenamiento que vamos a recibir. Esa es la mejor manera. Sigo pensando que es la mejor manera. ¿Cómo el pueblo hispano va a cambiar la cara de esto? Mire, a mí me llama mucho la atención que personas muy influyentes en la comunidad, tanto hispana como anglo, están diciendo que el futuro de la iglesia somos los hispanos. ¿Pero sabe lo que va a pasar? Y ojalá que le corten al video lo que voy a decir ahorita, pero bueno. ¿Sabe lo que va a pasar? Que vamos a tener una iglesia muy grande hispana. ¿Dirigida por quién? Si usted y yo no hacemos nuestra parte y no nos metemos a la academia y no tomamos este reto de hacerlo, en los próximos 20 años o más, vamos a tener una gran iglesia, una enorme iglesia hispana liderada por otras personas, no por hispanos. ¿Por blancos? ¿Asiáticos probablemente? Entonces es el tiempo. Oímos una y otra vez. Es el tiempo de los hispanos, pero no es el tiempo de los hispanos solamente en algunas áreas, en otras no. Es el tiempo de los hispanos de plantar más iglesias, sí. Es el tiempo de los hispanos de predicar el evangelio, sí. Pero es el tiempo de los hispanos de qué, de educarnos. Es el tiempo los hispanos de qué, de meternos a la escuela otra vez. Ya el tiempo de que la escuela es para no sé quién. No, eso ya se acabó. Que la letra mata, sí es cierto, mata la ignorancia, hermano. Y necesitamos tomarlo de esa manera. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que han influido? Personas que estuvieron en la academia. Yo sé que usted me puede dar una lista de nombres de personas que no estuvieron. Yo sé, pero yo le pongo una lista más grande de personas que han sido influyentes y estuvieron en la academia. El último, los que tengo ahí en la lista, Juan Wesley. Hoy usted está en una institución de tradición wesleyana. ¿Sí sabía eso, ah? Hace un poquito más de 100 años, un grupo de personas de tradición wesleyana se reunieron en este lugar, ¿a qué? En este lugar, en esta parte, no aquí, pero en un cuatito que está más abajo. ¿Para qué? Para estudiar la palabra. Y de ahí surgió, paso a paso, con la ayuda de Dios y con el mover de Dios, lo que hoy usted ve como Azusa Pacific University. Es decir, ¿y dónde está Juan Wesley? Pues ya se murió. Hace un montón. Pero su influencia sigue viva hasta el día de hoy. Yo le pregunto a usted, su influencia, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la influencia suya? Porque Juan Wesley, usted me puede decir, no, era un dichado de virtudes. Puede ser. Pero tenía el mismo Dios que usted y yo tenemos. Y servía al mismo Dios que usted y yo servimos. Y tuvo oportunidades que, gracias a Dios, hoy usted y yo tenemos hoy en día también. Déjenme, le doy algunos números para que se emocione o se entristezca, no sé. Una de las dos cosas, ¿no? Oh, antes que me olvide, ¿no? Juan Wesley estudió en la universidad, luego también en Oxford. Se graduó en 1726. Otra vez, una persona que fue a la escuela, que estuvo en la academia, que estuvo en el entrenamiento. Son personas que influyen. Sus escritos influyen. Su teología influye hasta el día de hoy en muchas, muchas vidas. Déjenme, le hablo acerca de... Oh, ahí está. Porcentaje de hispanos con títulos universitarios en Estados Unidos. Le voy a dar números y luego le voy a decir más o menos el porcentaje. Dice una estadística que hay más o menos 40 millones, tal vez más, con los que se pasaron anoche. Millones de hispanos en Estados Unidos, con y sin documentos. Más de 40 millones en Estados Unidos. Ahora, el número de hispanos, y estos números salen de una agencia gubernamental. Usted puede tener acceso a eso en cualquier momento que quiera. Pero el número de hispanos que obtuvieron un título de bachelor o de licenciatura, que le llamamos, en el periodo 2014 a 2015, son las últimas estadísticas que hay, no han publicado las nuevas, pero bueno. Del 2014 al 2015, hispanos en Estados Unidos, con un título de bachelor, 217,218. Se oye como que es mucho, ¿cierto? Pero comparado con un millón, 210 mil, 523 de la raza blanca, 210 mil. O sea que más o menos nos llevan con un millón, hace dos años atrás. O sea, un millón más que nosotros. Los personas de la raza afroamericana, 192 mil. O sea que estamos mejor que ellos, no es para presumir, pero por lo menos hemos hecho algo bueno. De ese número, y ese es el momento donde las hermanas pueden gritar, 86 mil 728 eran hombres y 130 mil 990 eran mujeres. Yo no sé si a las mujeres estamos a estudiar que a las mujeres, no sé, pero por lo menos las estadísticas apuntan en esa dirección. ¿Cómo estamos en porcentaje de los 40 millones que le dije? ¿Cuántas personas con título de bachelor o licenciatura? Un poco más del 5% de la población hispana entonces se graduó, en comparación con, en ese año específicamente. ¿Cómo es el asunto con las maestrías? Vamos a ir ahora. El número de hispanos que estuvieron en título de maestría en el periodo 2014-2015 fue de 58 mil. Estamos hablando en todos los campos educativos, no estamos hablando de teología, no, no, estamos hablando de todo. De todas las carreras que puede haber en las universidades. Entonces, hispanos con maestría 58 mil 684, graduados en el 2014-2015. Son 58 mil, comparado con 433 mil de la raza blanca y 87 mil de la raza afroamericana. Entonces, en otras palabras, los hispanos están llegando o estamos llegando a la licenciatura, pero muchos de ellos no están siguiendo las maestrías. Porque en la parte de los bachelors, las licenciaturas, los hispanos graduaron más que la raza afroamericana, pero en la parte de maestrías, no. Y esa es la brecha que tenemos, que necesitamos empezar a trabajar en eso como pueblo hispano. El porcentaje de hispanos, comparado con la población general, en cuanto a maestría se refiere, es un poco más del 1.2%. O sea, que cada año, 1.2% de la población general va y estudia una maestría y se gradúa con una maestría. Vayamos al doctorado. El número de hispanos que obtuvieron un título de doctorado en el periodo 2014-2015 fue de 11.257. Comparado con 108.912 de la raza blanca y 13.278 de la raza afroamericana. Es solamente una comparación, simplemente para que lo pongan en contexto. ¿Cuántas personas de este número 6.246 fueron mujeres con doctorados? 5.011 fueron hombres. El porcentaje de hispanos, comparados con la población general, es de 0.3%. O sea, que tenemos una crisis, en cuanto a eso se refiere. Por eso yo le decía a usted hace rato, si las cosas van como van, la población hispana va a seguir creciendo, pero no solo en la iglesia, en general. Los que van a estar en los puestos importantes, ¿quiénes van a ser? ¿Lo tengo que decir otra vez? No, ok. Déjeme compararle esta estadística del 2014 con la del 2009 y 2010, para que vea cómo hemos mejorado, si es que se puede decir, en un periodo de unos ocho años, más o menos, 2009-2010. En este periodo, el número de hispanos fue solamente de 140.000. Comparado con 1.167.000 de la raza blanca. Ahora, lo que yo quiero que note es que hay una tendencia en la parte de la cultura blanca a ir a la escuela. Sus números no bajan, al contrario, están subiendo. ¿Se han mantenido? ¿Por qué? Porque hay una cultura. Entonces, cuando el doctor Cana decía, necesitamos generar o crear una cultura, yo creo que parte de la cultura o un elemento esencial de la cultura que necesitamos crear es una cultura educacional. ¿Cuántas personas en el periodo 2009-2010 se graduaron con una maestría? Hispanos, 445.158. Ah, perdón, 43.603 comparado con 445.158 de la raza blanca. Los números son bastante grandes. Yo entiendo que la población es mayor, pero no es tan mayor como que el número sea 10 veces más grande. Esa es la gran diferencia. Por último, en esa época, el número de hispanos que obtuvo título doctoral 2009-2010 a 8085 comparado con 158.590 de la raza blanca y 10.413 de la raza afroamericana. De este número de personas, 4.443 fueron mujeres y 3.642 y 3.642 fueron hombres. ¿Qué está haciendo Azusa Pacific para mejorar esto, para proveer? Bueno, hoy en día, aquí en la universidad, y con esto voy a terminar, el programa en español de Azusa Pacific Seminary incluye una maestría en divinidades totalmente en español. todas las clases puedes tomar completamente en español, puedes tomar en inglés si así lo deseas. Las clases se enseñan por profesores hispanos que no solamente tienen el conocimiento de la academia, el entrenamiento de la academia, sino también la experiencia en el ministerio que para nosotros como cuerpo creyente, como parte de la iglesia es sumamente importante nuestra fusión de ministerio con academia. Entonces, es una de las cosas que lo hace muy atractivo el programa aquí en Azusa Pacific. También se están haciendo avances para tener un programa doctoral en español que probablemente se va a tener. Esperamos, les pedimos de sus oraciones también. Y hablando con una persona que se encarga de todo esto, yo le hacía la pregunta, ¿cómo estamos con el asunto de con o sin documentos? Y la gran noticia o la buena noticia es que todo estudiante o todo estudiante es bienvenido a Azusa Pacific y no le van a preguntar ¿tienes papeles? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? La falta de documentos migratorios no es un problema si ustedes estudiar en Azusa Pacific. La ayuda para los estudiantes con o sin documentos reciben los mismos beneficios cuando hablamos de becas institucionales, cuando hablamos de la institución misma, de Azusa Pacific y el dinero y los recursos que Azusa Pacific tiene. La única diferencia con una persona con sin documentos es el asunto de préstamos del gobierno que una persona sin documentos no puede tener acceso a ellos o de algunos grants del gobierno si es que hubiera o si es que hay por causa de los documentos. Pero institucionalmente esa persona hablando con ella me dice que los beneficios son exactamente iguales para las personas con y sin documentos aquí en Azusa Pacific. Así que se benefician de los mismos recursos que tiene la institución. Y la otra cosa es que el costo por unidad es exactamente igual. Yo tuve un estudiante en otro lugar y él es ciudadano canadiense y como ciudadano canadiense él tiene que pagar tres veces más que lo que pagaría una persona nacida en Estados Unidos o de lo que pagaría una persona sin documentos. Es de que a veces no tener documentos es una bendición. Digo comparado con tener documentos de otro lado. Es de que esa es la buena noticia con eso termino. Yo creo que es tiempo de hacer la diferencia. Yo creo que es tiempo de involucrarnos más. Como decía el doctor Canales y personalmente he tenido la misma experiencia yo que la nueva generación no quiere que le digas a dónde ir. Quiere que le digas a dónde fuiste y cómo está allá. Entonces, es importante para usted y para mí. Si vamos a tener una nueva generación educada, si vamos a tener una nueva generación que realmente rompa estas barreras, necesitamos empezar por nosotros. Tengo, no sé si tengo, sí, unos minutos para alguna pregunta. Ok. Ah, ok. Tengo un tiempo para preguntas. No todos a la vez porque luego nos hacemos bolas. ¿Habrá alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio? Porque, aunque veo que hay mucho más blanco que está alcanzando más frías, la población blanca es superior a la de los españoles. Porque hay la de ventaja también es distancia. ¿Cuál es el promedio? Sí. 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 Gracias. Sí, sí, es, 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 tiene razón, creo que tomando en cuenta la, la, el número de hispanos estaríamos hablando de una, tal vez equivalencia. Lo que, lo que sí llama la atención es, es la tendencia, ¿no? A, el número aumentado de, de los años en el, en el documento que estaba, que les mencioné, creo que comienza en el 66 y cuando ves el 66 obviamente el número de población hispana era muy bajo, entendemos eso, pero conforme ha ido creciendo ha ido aumentando el, el número de personas. Creo yo que en los próximos años necesitamos ver un crecimiento más grande, porque aún así, a pesar de, seguimos teniendo una influencia mucho mayor. Ahora, yo no sé si los 356 millones son, son blancos, la población general. Y yo no sé si la cifra, además que sea, no, 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 no. Sí, no, no, claro. Pero no sé si la cifra de 40 millones es realmente real. Y yo puedo dar una experiencia de la semana pasada, yo viajé, viajé a tres estados y no usé una sola palabra de inglés en todo, en todo el viaje. Estuve en Arizona, estuve en Utah, en todos los lugares. Todo el mundo habla español. ¿Usted cree que son más? Yo creo que son más. Somos más. Ahora, si somos más, entonces lo que dije sigue válido. No, está bien. Porque si somos más de 40 millones y la población anglo es 100 millones, creo yo. Entonces, estamos hablando de que el número de graduados que tienen es de casi 10 por 1 en algunas categorías. Probablemente licenciatura, tal vez en maestría y doctorado las cosas son diferentes. Pero a lo que voy es que sí hay un número bastante grande de diferencia en comparación con la población general. Si la población general es, digamos que es 3 por 1, aún así están graduando 10 por 1. Y creo que esa es la meta para el pueblo hispano en los próximos años. De mejorar y comienza en casa. Comienza en cada uno de nosotros. Lo que decía el doctor Darino es una realidad. El promedio de exerción escolar en el grupo hispano es muy alto cuando llegamos a niveles de high school. Es una realidad. Sí. Que Dios me ha atraído a estudiar. Cuando yo comencé a estudiar, yo tenía un hijo de 15 años y él me dijo, mami, ve a estudiar. Dijo, es tu tiempo. Yo me casé muy niña de 16 años. Me dediqué siempre a la casa y a trabajar. Mis hijos ya están grandes. Cuando él me dijo, mami, me impulsó. Dijo, ve a estudiar. Comencé a estudiar, pero yo pensé que solamente era una escuela dominical a lo que yo iba a ir. Dios me fue llevando. Acabo de terminar mi licenciatura en la Facultad de Teología. Estoy ahorita metiendo mi aplicación para la maestría. Es mi pasión ahorita. El día que me gradué, mis hijos estaban ahí, ellos lloraron. Y lo más bonito de todo fue lo que me dijo mi hijo. Él ya tenía dos años que había terminado su colegio y estaba esperando para la universidad. Decía después, el día que me gradué, me dijo, mami, desde que tú me enseñaste tu invitación, de que estaba sacando tu licenciatura, metí la aplicación y me voy para Hawái, a la universidad, en agosto. Dijo, gracias, dijo, por este gran ejemplo, dijo, por que eres una mujer, dice, que ha luchado tanto, dice, para estar donde estás, dice, y ahora voy yo, dijo, en tres años te invito a mi graduación. Gracias, gracias por compartir eso. De una manera práctica, ¿qué piensa usted que una institución como Azusa Pacific o las iglesias pueden hacer para motivar? Porque es muy bonito ir. Yo tuve mi maestría ya después de los 50. Y lo que quiero saber es, ¿qué podemos hacer nosotros en Azusa o en las iglesias locales para motivar o para hacer que sea más fácil para las personas que tienen interés? Pues creo que la facilidad ya existe, ¿no? Como dije hace un momento atrás, la facilidad de los programas está, las avenidas para llegar están aquí. Entonces, creo que lo que hay que hacer es promocionar, lo que hay que hacer es correr la voz, que un evento como este tengamos más personas asistiendo, que las iglesias, tanto líderes como pastores se involucren un poco más en la educación de nuestra gente. Yo estoy vendido con la idea, discúlpeme, pero yo estoy vendido con la idea de que nuestra gente se tiene que preparar, tiene que ir a la escuela. Una de las cosas que yo les insisto a los muchachos en la iglesia es, tienen que ir a la universidad. Mi primera pregunta es, ¿cuándo ya se van a graduar de high school y a dónde vas a ir? ¿Ya aplicaste, ya tomaste los exámenes, ya hiciste lo que tienes que hacer, ya investigaste, ya fuiste a ver a las instituciones? ¿Por qué? Porque me interesa, me interesa su bienestar, me interesa que vayan a la escuela, que se aprendan y capaciten, pero tiene que ver con el granito de arena que cada uno podemos poner. Ustedes que están hoy aquí, corran la voz, pasen la voz. Mire, si usted llama a la oficina del departamento hispano de Azusa, le van a decir, si quiere venir, véngase y nosotros le damos un tour. Si quiere venir a sentarse en una de las clases que tenemos, está bienvenido, bienvenida a venir, solo llame por teléfono, haga una cita, se le pide permiso al profesor que está enseñando la clase, se puede sentar en la clase para que venga y escuche de primera mano, que no le cuenten, venga usted y hágalo. Entonces, yo creo que pasar la voz es una de las cosas que tenemos que hacer y lograr que los líderes se comiencen a involucrar. Creo que el doctor Sone ha hecho por años y años estar picando piedra y construyendo ese camino y creo yo que hemos llegado bastante lejos, pero eso es el principio de lo que viene y yo creo que lo que viene es mucho más grande para Azusa Pacífica y para el pueblo hispano en esta área. Gracias. 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 ¿Usted cree que tiene ya su maestría? ¿Usted está enseñando la libertad? Trabajo aquí. Trabajo aquí. Trabajo aquí. Perfecto. Porque tenemos un plan de lo que se llama formación docente, donde aquellos que tienen el llamado a la docencia y quieren enseñar, vengan, ahí está, vengan. Son seminarios que damos para que usted aprenda a ser un mejor profesor, porque la universidad lo necesita a usted, la facultad lo necesita a usted. Usted no estudia para sentarse, usted estudia para después enseñar. Así es. Necesitamos profesores, pero no intelectuales. A ver, voy a meter la pata aquí. Bueno, necesitamos hombres y mujeres que tengan conciencia de Dios, que estén debidamente preparados para hacerle frente a la multitud hispana. Necesitamos que usted ejercite el don que Dios le ha dado. Queremos que usted sea parte de todo esto. A nosotros nos ha tocado ser punta de lanza, pero ustedes están detrás de la lanza. Así que, vengan, aprovechen, cuélense, ¿right? Métanse, trabajen, vengan, busquen, golpeen. Porque todo aquel que, ¿qué, qué, qué? Todo aquel que llama, todo aquel, ya me olvidé el versículo bíblico. Pero hay que insistir, porque ustedes son el futuro, el presente y el futuro de la educación teológica hispana. Pero tienen que prepararse competentemente, tienen que tener competencia, habilidad. Como él dice, la letra mata la ignorancia. I'm going to preach that on Sunday morning. Eso no lo inventé yo, yo se lo vi a alguien. Aclaro, aclaro. No me van a acusar de plagio algún día. Bueno, ¿hay alguna? Sí. Yo tengo una pregunta. Hace tiempo, me llamó mucho la atención, que el avance de todos ustedes, en los casos de los casos de la comunidad asiática. Y ahorita usted no mencionó las cifras de la comunidad asiática. Personalmente, yo creo que los asiáticos, no sé si es cultural, pero como que le echan más ganas, como que se preparan más. Tienen más impulso para terminar. En mi pueblo dice, y usted sabe de qué pueblo hablo, tienen correr de caballo y parar de burro los hispanos. Los asiáticos como que se esfuerzan más. Según su percepción o su punto de vista, ¿qué nos puede regalar para que nosotros podamos influir o infundirle a la gente con la que nosotros vamos a trabajar para que logren la meta? A mí me llamó la atención porque yo vengo de la ciudad de Santana, y en una ocasión rara andaba yo caminando, y pasé por una iglesia y me llamó la atención que una iglesia de asiáticos se prepararon por tres años en español para abrir la iglesia en español. O sea, ellos llegaron de su país a aprender inglés, vieron la necesidad en un lugar donde es raro el que hable inglés, y abrieron una iglesia en español porque vieron la necesidad. Entonces, eso a mí me habla de gente que verdaderamente le echa ganas y que logra lo que se propone y que está haciendo lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para infundir eso? ¿O qué tienen de diferencia ellos con nosotros? Entiendo que la cultura tiene que ver, pero estoy hablando asiáticos en general, no nada más japoneses, chinos, o sea. Dos cosas, uno, los números de la cultura asiática están en ese documento que les dije y yo no los saqué por causa del tiempo. Pero ese es un estereotipo y si usted se lo dice a un asiático, algunos lo toman a mal, porque la percepción aquí en Estados Unidos es de que los asiáticos son buenos para las computadoras y todo eso, pero es un estereotipo, honestamente es un estereotipo. Hay muchos asiáticos que no van a la escuela, por ejemplo, que no les gusta. No todos van a la escuela y no todos se gradúan con honores. O sea, es un estereotipo que alguien sacó en algún momento, ¿no? Y se lo digo de primera mano porque un grupo de asiáticos hablando acerca de eso decían, sí, tenemos ese estereotipo, pero eso es lo que es. Entonces, en cuanto al otro aspecto, creo yo que tiene que comenzar desde el liderazgo en la iglesia, ¿no? Y yo creo que como líderes en la iglesia tenemos una gran responsabilidad de predicar bien el evangelio, pero también encauzar a la gente a que logren todo su potencial que tienen en Dios. y muchas de las personas que están en nuestras iglesias tienen el potencial de la educación. Entonces, creo yo que la motivación tiene que ser un aspecto fundamental para que podamos trascender en lo que estamos haciendo, ¿no? El tiempo se me terminó, así que les agradezco mucho su atención. Bendiciones para todos. Gracias.